El mar se puede beber y nos puede salvar a la humanidad de la falta de agua mediante la desalación. Pero desalar tanta agua tiene que ser compatible con la sostenibilidad, hacerlo usando energía que no contamine para frenar así el cambio climático. Y la energía que no contamina precisamente es la que también viene del sol. Uno de los centros pioneros en el mundo en investigación solar desde 1973 es la Plataforma Solar de Tabernas. Sus más de 40 investigadores realizan proyectos para usar el sol, concentrarlo en este foco y producir energía solar de concentración. Pero no se engañen ustedes que no es energía fotovoltaica, esta que recogen placas y con el sol la transforman en electricidad que pasa a la red. No, es energía que mueve un fluido y que lo calienta y que se puede usar incluso de día o de noche. Así lo explica Lidia a los más de 5.000 visitantes que pasan cada año por la Plataforma Solar, colegios, institutos o turistas, incluso utilizando juguetes. Que ellos vean que la placa fotovoltaica pues directamente cuando le llega la radiación solar se mueve, hay un motor que se mueve. Pero cuando estamos hablando de energía solar térmica, energía termosolar, pues ya tenemos que explicarle que se está calentando un fluido, que estamos calentando agua o aceite o otro tipo de fluido, que es lo que hace luego producir vapor también y producir electricidad a través de una turbina. En la Plataforma trabajan ahora para que haya plantas mixtas de desalación, utilizando energía fotovoltaica y solar para el proceso. Lo han conseguido en laboratorio, ahora falta implantarlo a escala industrial. Las plantas térmicas solares utilizan además sales fundidas para almacenar el calor y así pueden generar electricidad de día o de noche. Se descarboniza la desalación haciéndola más limpia. Además se hace el ciclo integral del agua. Se trata de que la energía adicional necesaria para la desalación provenga de puentes renovables y ahí es donde la energía solar tiene que tener un papel importante porque en España pues tenemos muchísima radiación solar y por lo general en todos los países en los que hace falta desalación hay una abundancia de radiación solar que puede utilizarse para producir energía que se utilice en la desalación. Esta que ven ustedes es la planta desaladora Mar de Alborán. Todo lo tienen preparado para instalar a nivel industrial una planta fotovoltaica que dé electricidad para todo este proceso. Quedará su almuera, restos que se devolverán al mar o incluso se aprovecharán minerales como litio o ácidos para su uso en agricultura. Igual sucederá con las plantas que usan energía del sol o las mixtas. Los residuos tendrán otros usos. Es la economía circular del agua. A partir de las almueras pues se pueden generar desde fertilizantes hasta recuperar mentales escasos y valiosos. Son lo que se llaman las críticas, los materiales críticos. Pero vamos a conocer cómo se realiza la depuración para ensayos en la unidad de desalación de la plataforma que es esta. Por un lado espejos, por el otro otro tipo de espejos reforzados y tubos en los que se aplica la desalación. Lo que hacemos es mediante colectores planos de agua caliente como los que podemos tener en los tejados de las casas para tener agua en la ducha, agua caliente, con esos mismos aparatos lo que hacemos es calentar un agua de pozo, un agua dulce y eso nos va a servir como fluido de trabajo. Lo llevamos a la planta desaladora, a esas tuberías con ese agua que le hemos calentado con el sol y lo que hacemos es pulverizar un agua de mar, el agua de mar encima de esas tuberías. Entonces cuando tocan esas tuberías se calienta el agua de mar, evapora y obtenemos de esa forma pues el producto que es el agua destilada. Una vez mineralizada pues ya puede ser agua potable para los ciudadanos. España es líder en plantas termosolares en el mundo y es que fíjense la radiación que cae en el desierto de Tabernas. Este año las olas de calor han hecho que se eleve. En 2021 la radiación se midió en 1.875 kilovatios hora por metro cuadrado. En 2022 más 1.886 y este año ha seguido subiendo. Cuanta más radiación solar tengamos, cuanto menos nube haya a lo largo del día, más energía vamos a poder tener, más energía vamos a poder almacenar también a lo largo del día para utilizarla cuando ya no tenemos energía solar disponible. Tenemos medidas, aquí por ejemplo tenemos instrumentación que nos mide cuál es la radiación solar anual que tenemos y eso es una forma de ver cuánta producción podemos tener en función de la radiación solar que hay anual. Todas estas cuestiones y más se explican en las visitas organizadas que llevan al centro, a alumnos y a turismo en general. Se trata de concienciar de la importancia de la ciencia para habitar el mundo en el futuro. En todos los ámbitos, en materiales que sirven en tecnología de concentración, cómo se utiliza la inteligencia artificial en nuestras instalaciones, cómo se produce agua potable con tratamientos solares de agua con desalación, y cómo la eficiencia energética también en los edificios. Varios líneas de investigación hemos intentado llevar todas las posibles a los centros de secundaria y bachillerato. 5.000 personas han pasado por aquí y es que la ciencia tiene que estar al alcance de todos. Aquí puede venir todo el mundo, siempre hay que reservarlo, pero hacemos unas rutas donde vamos alrededor de estas 103 hectáreas que tiene la plataforma solar de Almería, explicando cada uno de los proyectos de investigación que aquí se desarrollan. Intentamos acercar la ciencia a los ciudadanos para que lo puedan entender, para que vean que es un tema sencillo de entender. El sol servirá con el agua para desarrollar estos proyectos y generar aún más vida. Almería es la única capital de Andalucía con el suministro garantizado frente a la sequía porque hay una conexión de los depósitos que abastecen la ciudad con el mar que permite llevar agua desalada a todos los vecinos de la ciudad. Es el futuro, una economía más rica y sostenible basada en la depuración del agua con medios naturales. Garantía de que en el futuro el agua del mar nos salve de la sed aún en épocas de sequía. Un reto, una esperanza y seguramente una realidad.